En esta ocasión vamos a preparar un champú natural de aloe vera. Para ello vamos a utilizar la aloe vera. Yo he cortado varios cristales de sábila. Como ven acá les he quitado la cáscara y he dejado el mero cristal. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Y vamos a utilizar texapón. Esta es la base espumosa. También vamos a utilizar nacarante. Esto es para darle el nacarado característico del champú. Y aquí tenemos agua. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el aloe vera o la sábila. Lo bueno de este champú es que vamos a utilizar naturalmente la sábila. Ya que en los comerciales o en los champús que compramos por ahí dicen que traen sábila o aloe vera pero en realidad ni siquiera la llevan. Entonces lo bueno de este champú es que sabemos que le estamos aplicando a nuestro cabello. Entonces vamos a empezar con los cristales de sábila o aloe vera a ponerlos en la licuadora. La cantidad puede ser la que ustedes deseen. Yo lo hice aproximadamente de una penca. Utilice una penca mediana. Los cristales de una penca que me salió una penca mediana. Listo. Echamos los cristales. Y echamos el agua. Por ahora voy a echar esa cantidad de agua. Voy a aplicar el texapón. Recuerden que la cantidad de estos productos se los voy a dejar en la cajita de información. Entonces vamos a aplicar. Voy a echar todo este texapón. Ustedes tendrán el cuidado de echarlo todo para no desperdiciar nada. Y vamos a proceder a ponerlo a licuar. En este momento le estoy aplicando más agua porque está un poco espeso. Lo voy a parar un poquito porque ahora voy a aplicar el nascarante. Para que no nos quede este shampoo un poco ácido y pueda que nos irrite el cuero cabelludo y no salga caspa, entonces vamos a ponerle una cucharada de bicarbonato de sodio. Y licuamos. Voy a pararlo un poco porque noto que no se licúa. Voy a revisarlo con una cuchara. Si lo que sucede es que está espeso, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir poniendo poco a poco el agua para que se vaya licuando. Voy a poner este poquito. Voy a poner este poquito. Entonces, si a usted le sucede esto, que ven que no se licúa, hacen lo que yo hice y le van poniendo poco a poco agua hasta que no quede tan espeso. Listo, una vez que se ha disuelto todos los ingredientes o todos estos productos, ya está nuestro shampoo listo, la base de nuestro shampoo listo. Ya solamente queda lo opcional, que es el color que le deseen aplicar o dejarlo de este color y la fragancia. Ustedes pueden utilizar incluso su perfume favorito. Súper económico y además natural y muy bueno para nuestro cabello porque todos los ingredientes son muy buenos. Listo, ya tengo empacado mi shampoo natural de sábila. Para eso recuerden que reutilicé el empaque de un shampoo natural que ya tenía. ¿Cómo hice para ponerlo en la botella? Fácil. Hice un embudo con un tarro de suero bebible. Simplemente le quité aquí en la puntica y en la parte de abajo le quité y así lo utilicé para poder envasarlo acá. Que a veces se nos hace difícil, de pronto que se nos riegue, no, fácil. Ustedes pueden hacer su propio embudo si es que no lo tienen en casa. Espero que prueben, que hagan su propio shampoo de sábila. Me cuenten cómo les pareció en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal y darle like a este video. Entonces vamos a ver cómo quedó nuestro shampoo. Aquí se ve muy bueno, se ve que está espumoso y lo mejor es que es natural, muy bueno para nuestro cabello.